Porque discutimos, sea solo por diversión En guerra estamos, helamos sin hacer daño Onda hay que respirar, anda hasta que no quede más Solo debes tocar, hables hasta no poder más Me odias ahora, me siento lo mismo Vamos ahora, me siento lo mismo Grito sin más, y lo arreglamos Vamos Estamos callando hacia el fondo Espera que siga pasando Quédate poder al caer más Porque siempre volvemos por más Estamos callando hacia el fondo Donde hay un mensaje que tengo Era lo mejor de lo malo Porque siempre volvemos por más Estás dentro de mí Más de lo que no estaba aquí Pero cuando aquí estás Me abrazas y puedo olvidar Me odias ahora, me siento lo mismo Vamos ahora, me siento lo mismo Grito sin más, y lo arreglamos Vamos Vamos Estamos callando hacia el fondo Espera que siga pasando Era lo mejor de lo malo Porque siempre volvemos por más Estamos callando hacia el fondo Porque siempre volvemos por más Siempre volvemos por más Siempre volvemos por más Siempre volvemos por más Peleamos sin hacer daño Estamos cayendo hacia el fondo Espera si ya ha pasado Que lo mejor deja el alma Porque siempre volvemos por paz Estamos cayendo hacia el fondo Porque yo me sacrifico Que lo mejor es lo malo Siempre volvemos por paz 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 Gracias por ver el video.